Laura Sarabia fue acusada ante la Fiscalía por robarse una tarjeta de crédito para hacer compras en España. La hoy directora del Departamento de Prosperidad Social y quien es muy cercana al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, fue acusada ante la Fiscalía en 2022 por haberse robado una tarjeta de crédito para hacer compras en España. El 25 de abril de 2022, Elsie Mireya Pinzón Barrera, quien trabajó durante 25 años con el polémico ex senador y ex embajador Armando Benetti, declaró ante la Fiscalía cuatro denogados de activos en contra de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia. En la diligencia judicial, la mujer reveló que la entonces asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo UTL de Armando Benetti le había robado una tarjeta de crédito con la cual habría hecho compras en España. El registro migratorio confirma que Elsie Mireya estaba en Colombia. ¿Qué hace la tarjeta dando tumbos en España? Habría cuestionado al fiscal del caso según pudo establecer cambio. Yo tuve un problema con un asistente de mi jefe porque cobió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, ¡pum! Me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta. ¿Pero cómo? Si estoy sentada. Tengo mi billetera. Y al otro día le dije al mensajero, ¡venga Giovanni! Hicieron una compra de cuatrocientos, quinientos. Me dijo Elsie, ¿por qué no vamos a Farabella y averiguamos? Llegué a Farabella, le dije, mire señorita, a mí me hicieron una compra y no sé quién. Yo estaba en mi oficina con mi bolsa sentada. Entonces me dijo, redactéme una carta y yo miro a ver. La redacté y, ¡oh sorpresa! Eso fue en junio o julio que me hicieron la compra y nadie me dijo nada. Cuando, ¡pum! Un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Farabella y me dijeron, buenos días doña Elsie. Es para darle reporte de quien luchó su tarjeta. Me dijo, Laura. ¿Pero qué es mi hija que se llama Laura? Pero mi hija no tiene esas costumbres. Cuando, ¡pum! Laura es Arabia. Es un asistente de mi jefe. La llamé y le dije, ¡qué grave eso! Me parecía de quinta. ¿Había firmado la mujer? Según la revista. Hoy, la ex jefa de Gabinete le habría pagado a Elsie Mireya Pinzón Barrera los gastos que habría hecho con su tarjeta de crédito, según dijo ante la Fiscalía en 2022. La mujer fue vinculada formalmente a algunas investigaciones por su puesto lavado de activos, pues entre 2008 y 2018 realizó operaciones financieras en Suiza, China, Estados Unidos, Francia, España y Panamá, por un valor superior a 2.170 millones.